Bienvenidos al unboxing de una cámara serie T de formato ergonómico FLIR. Como veis el maletín es bastante robusto y para abrirlo simplemente tendréis que desplastar estas dos pestañas y aquí tenemos la cámara. Como veis la cámara viene con una batería dentro y otra batería fuera. Tendremos también una estación en la que podemos cargar ambas baterías y estas dos cajas azules. En esta nos encontraremos lo principal. Para empezar certificado de calibración y algunos otros documentos de especial interés como puede ser sobre todo el manual de uso. Además de estos componentes debajo encontraremos dos pequeñas cajas. La más grande contiene el cargador con diversos adaptadores para cargar ambas baterías en esta base. En esta segunda caja lo que vamos a encontrar va a ser un cargador un poquito más pequeño que nos va a permitir cargar la cámara justo en esta ranura USB-C de aquí. Es decir, para cargar la batería con la cámara conectada. Por último también encontraremos esta tarjeta SD que podemos insertar dentro de la cámara en esta ranura. Además de esto nos vamos a encontrar debajo de este cartón tres cosas muy importantes. Dos cables, uno USB-C USB-C y otro USB-C USB-C. Ambos nos van a permitir conectar la cámara con dispositivos como un ordenador portátil. Además nos incluye un pequeño adaptador USB-C con una salida para HDMI en caso de que queremos también conectarlo como por ejemplo con un televisor. Cuando encendamos por primera vez la cámara recordad que normalmente necesita alrededor de unos 20-30 segundos y que la primera vez que la encendamos vamos a tener que configurar algunos parámetros y de hecho os recomendamos que registréis la cámara para que se pueda extender la garantía. Como veis una vez encendido la cámara y su pantalla funcionan como si fuese la de un móvil. Es decir, es táctil y podemos acceder a varios elementos de manera muy muy fácil. Los principales botones los vais a tener situados en esta parte delantera, el encendido y luego en la pantalla tendremos varios botones. Los principales son estos tres puntos de aquí donde vamos a poder principalmente seleccionar el tipo de toma de imagen ya sea disparo o vídeo o incluso timelapse. Aquí tendremos los parámetros entre los que os recomendamos encarecidamente que siempre os aseguréis que la emisividad está situada en 0,98 que es la emisividad de la piel. Tendremos otras funciones un tanto irrelevantes como si queremos una visión de térmico o una mezcla por ejemplo y también parámetros para situar dentro de la pantalla que normalmente no vamos a utilizar. La paleta, siempre os recomendamos utilizar arcoiris pero podéis utilizar otras paletas con diferentes colores y por último toda la configuración de la cámara. Aseguraros que el rango es el mínimo para que la precisión sea la más grande. Además de eso, que es lo que os acabamos de enseñar, recordaros que los botones más importantes son el de encendido, el de visualización de las imágenes que se da presionando aquí, ahora mismo no tenemos tarjeta y por delante veremos que hay dos botones muy importantes, el de enfoque y el de la toma de la imagen. Recordad también que para enfocar podéis utilizar esta rueda en lanente para poder focalizar manualmente ajustando según vuestro gusto. Y por último, recordad que estas cámaras están hechas para estar encendidas, es decir, cuando las encendáis notaréis que al principio muchas veces calibra. Cuanto más tiempo ha pasado, más estable es el sensor, por lo tanto recomendamos encender la cámara aproximadamente unos 10 minutos antes de que empecéis a utilizarla. Si por cualquier motivo no podéis, no sucede nada, pero es mucho mejor dado que el sensor estará más estabilizado.